...en las distintas zonas de Rivadavia, principalmente los asentamientos, Pelegrini, la defensa, la paz. Por suerte no tenemos mayores inconvenientes. Lo que hay pedido es de nylon, más que nada, que es lo que cubre lo inmediato, digamos, ¿sí? Estamos asistiendo con el recurso que están solicitando en este momento y las calles, digamos, no están inundadas, no hay peligro de derrumbe ni grandes complicaciones en general. ¿En este momento? No, 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 no. No hay necesidad ni criterio, digamos, de evacuación. No hay tampoco peligro de derrumbe de techo o de vivienda. Por suerte, la situación está controlada. Lo que se asiste es con nylon por una cuestión de que, bueno, los techos suelen tener filtraciones y demás, pero bueno, esto también se debe al trabajo que venimos haciendo desde el municipio desde hace tiempo, digamos, desde el terremoto en adelante, que venimos haciendo asistencias a los techos, a la gente, digamos, que tenía dificultades con los techos desde hace tiempo. Entonces, bueno, eso hace que hoy estén en mejores condiciones. Listo. Listo.